¿Qué es la donación? Es hipoclorito acá en lo que tiene que ver para la preparación de agua lavandina. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y transportamos agua lavandina común estaríamos llevando 3 toneladas de agua transportando. Conseguí hipoclorito concentrado. Con eso que tenemos ahí pueden preparar 3.000 litros de agua lavandina o pueden desinfectar el equivalente a lo que sería usar 3.000 litros de agua lavandina. Por eso es mejor reducir volumen y conocer qué es lo que estamos transportando. Además de todo lo que tenemos afuera en el rastrojero ya cargado, tenemos todos estos que vamos a armar unos kits de higiene, la parte sanitaria. ¿Te vas a encargar vos Bullrich? Sí, ahora separamos por lo menos dos de cada cosa o una de cada cosa y facilitarle un poco el trabajo a los bomberos. Tener una preselección de todo lo que estamos teniendo para que sepan, identificar todo para que sepan qué es lo que pueden ir entregando. Total, lo vamos a transportar igual. Entonces, que vaya todo en una sola caja y que lo tengan que hacer ellos, lo hacemos el trabajo acá previamente nosotros, se transporta y ellos ya saben qué es lo que pueden entregar.